Holy Fest, un evento que celebra la llegada de la primavera, se realizará el próximo 3 de abril a las 3.30 de la tarde en el Centro de Convenciones de Mazatlán. Un evento totalmente gratuito en el que se festejará la vida y se tendrá la oportunidad de disfrutar una sesión de yoga, música y una lluvia de colores de una fiesta alegre y divertida, donde se espera la participación de más de mil personas. Fíjate que el año pasado nos aventamos la puntada de decir vamos a invitar mil personas, o sea convocamos a mil personas, Monterrey que es la sede principal de todo el país, el organizador principal de todo el país, en su quinto año igual dijo vamos a convocar mil personas y llegaron 700, Mazatlán primer año 1200 personas, la felicidad y la explosión de alegría multiplicado por 1200 personas, créanme que es bien bonito. Bien bonito verlo y claro que queremos superar la meta, queremos que cada vez el festival sea, pues más, que vengan más personas, esta vez queremos invitar a 2000 personas y bueno tenemos la ventaja de que tenemos este patio maravilloso, este jardín del Centro de Convenciones donde caben, bueno, que les puedo decir, 5000 personas, es un monstruo de jardín. Acompañada de patrocinadores y representantes de medios de comunicación, Karina Bárcena, directora y fundadora de Kirana Yoga, compartió que el Holy Fest estará representado por los polvos Holy, colorantes en polvo 100% seguros, que en los colores azul, amarillo y rosa, alegrarán a chicos y grandes. La invitación está totalmente abierta para todos ustedes que quieran venir a celebrar la vida, celebrar el amor, la fraternidad, domingo 3 de abril, 3.30 de la tarde, Centro de Convenciones, organizado por Kirana Yoga. Es un festival totalmente gratuito, vamos, la entrada es gratuita, lo único que tienen que llegar a comprar son sus polvos para la celebración, pero si hubiera alguna persona que dice, bueno, yo no tengo dinero, suponiendo, ¿verdad? No tengo dinero para comprar los polvos, ni se preocupen, o sea, se meten en la bola y agarran el polvo de toda la bola, ¿no? Entonces no hay ningún costo. Bárcena enfatizó que este evento es gratuito, abierto a la población en general y se estarán entregando pulseras para entrada preferencial al evento. Con los patrocinadores de esta fiesta masiva, a través de diferentes mecánicas, a realizarse en los próximos días.